Hola familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal del oráculo, espero que todos estén muy bien y que puedan disfrutar de este nuevo video en el cual voy a continuar hablando sobre ellos encantados o sea, estoy hablando sobre los encantados y muchas veces, en muchos videos, en la mayoría de ellos hablo sobre encantados y en esta ocasión voy a hablar sobre ellos quebragan Lo primero que tenemos que entender sobre este yu es su nombre porque al pasar del portugués y nosotros que hablamos en español tenemos una confusión a veces al mencionarlo, ¿sí? ¿Por qué? Es su quebra galo no tiene que ver con el gallo, ¿sí? La palabra galo y la palabra gallo es totalmente diferente, ¿sí? Y se escribe diferente la palabra gallo en portugués que gajo, que es a lo que se refiere, ¿sí? Se refiere a gajo, quebra gajo, ¿sí? ¿Qué vendría a ser una rama? Esto es importante entenderlo bien porque nos va a dar todo un concepto de qué tipo de entidad estamos hablando, ¿sí? Si nosotros no fuéramos a la Umbanda porque este yu tiene mucha vinculación con la Umbanda De hecho hay un caboclo quebra galo Tenemos que la parte de quebrar tiene que ver con las entidades guerreras de la Umbanda, ¿sí? Es decir, las líneas guerreras como Gung, como Shango incluso, ¿sí? Tenemos que ver con, por ejemplo, con la hierba que es muy típica de estas líneas Que es la rompe piedra, rompe todo, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con romper, con quebrar, con deshacer, ¿sí? Con ir más allá de las limitaciones, ¿sí? Y obviamente tenemos la parte del gajo, la rama, que tiene que ver con una planta Entonces tiene que ver con ojosi Y ahí vemos ya tres corrientes de Umbanda, tres líneas de Umbanda Que están trabajando aquí o que tendrán algún tipo de correspondencia con esa energía Por respecto a quebrar galo, tenemos que ver una cosa Que esto es una expresión también que se usa en Brasil Y que se refiere como a brindar ayuda A ayudarte en algo o, como decimos a veces en español A veces quebrar una lanza o quebrar una flecha por alguien, ¿no? Que es como defender a esa persona Que es como ayudarle a esa persona en algún problema o en alguna dificultad Por la que está pasando, ¿sí? Entonces, esta capacidad de brindar ayuda desinteresada Y simplemente porque uno ve que esa persona está necesitando ayuda O porque se lo pide, que sería todavía más correspondiente a esto Es a lo que se refiere con quebrar galo Tiene que ver con justamente brindar esa ayuda Salvar o rescatar o ayudar a una persona en un momento de necesidad ¿Sí? Esto es realmente a lo que se refiere este nombre Bien, por otro lado, en lo que corresponde a las jerarquías dentro de la Umbanda El Ejuquebra galo está bajo, digamos, el comando de Ejucaveira ¿Sí? Pero no solo estará vinculado al cementerio o a la calunga pequeña Sino que por sus características está más vinculado incluso al mato ¿Sí? Entonces es un Ejuque que surge como una subfalange o un subgrupo Que unifica un poco el trabajo de los matas con el trabajo de la calunga Y entonces ahí es que va haciendo su función De esta manera, entonces, esta entidad, el Ejuquebra galo Estará vinculado más a Tempo, a Iroco y a Osaña Por el tema de la soja, de la sanación y también por la vinculación También por todo el trabajo que se hace a través de los árboles Y cómo esos árboles dan como consecuencia Toda una serie de vinculación entre lo terrenal y lo espiritual Recuerden el vídeo que les iré dejando por aquí Vídeo siempre sobre lo que voy hablando Y en este caso puede ser el vídeo, por ejemplo, de Ejuqueira Entonces, este vínculo entre la tierra y el cielo Le vincula mucho a justamente la parte del inconsciente La parte de lo más elevado y lo más terrenal La parte de los muertos también con lo divino Entonces, tenemos como también variante de esto Que la rama, el gajo Representa una parte que sale del tronco del árbol Y del cual se desprenden tanto las hojas como los frutos Y ahí, pues ya tenemos todo un trabajo a través de las hojas Y a través de los frutos de generar ciertos rituales con frutas Que generan ciertos remedios naturales Ya sea con frutas o con las hojas También la rama, cuando nosotros hacemos unas limpiezas Muchas veces quebramos ramas en membrillo, por ejemplo Aquí está presente Ejuquebragalo ¿Sí? Entonces, ahí tenemos mucho para tener en cuenta Sobre el trabajo de esta entidad Otra cosa también a tener en cuenta Es que este no es uno de los Eju más conocidos ¿Y esto por qué es? Porque también su trabajo en el monte, en el mato Y ese trabajo, digamos, tan ancestral que había antiguamente Más sobre la vinculación con el chamanismo La vinculación con la naturaleza La vinculación con los seres encantados Y con los seres vivos Con esos seres que se vinculan a la naturaleza Se ha ido perdiendo por la urbanización Es decir, han empezado a tener más influencias Los espíritus que están más ligados al ambiente urbano Y los espíritus que están más ligados a los ambientes naturales A los ambientes salvajes Pues han ido, digamos, quedando un poco de lado Un poco quedado más relegado Pero no quiero decir con eso que han desaparecido Muy por el contrario Y cada vez más se está volviendo al trabajo con este tipo de entidades Sobre todo porque hay una conciencia De que estos espíritus realmente son muy poderosos Y están activamente trabajando dentro de todo lo que hacemos Como terapias, limpiezas o rituales, baños, de todo Que estamos trabajando dentro de nuestra tradición Y que estos espíritus están ahí influenciando activamente Las ramas incluso o los árboles Muchas veces son usadas como tótem Y como muñeco, como los muñecos de vudú Antiguamente y en muchas tribus Se utiliza esto también porque se basa en que Hay cierta influencia entre las plantas Con los seres humanos Entonces, ahí es que nosotros vamos a ver Que hay mucho poder dentro de todas estas entidades Que son más, como decía, vinculadas al mato El yuquebra galo también está vinculado al pueblo de la lira Esto también hay que decirlo Y también tiene toda una relevancia con respecto a su trabajo A su poder y a sus funciones ¿Por qué? Porque fundamentalmente ayuda al ser humano En muchos aspectos Pero puntualmente al hombre Por ejemplo, ayuda al hombre a conseguir la mujer que desea Si bien la mayoría de pompashiras trabajan en la parte del amor Y sobre todo para que la mujer atraiga al hombre deseado Este yuquebra galo va a atraer justamente al hombre la mujer deseada O sea, hace lo contrario que lo que normalmente se percibe dentro de las pompashiras Aquí tengo muchos videos en nuestro canal que hablo sobre pompashiras Y en alguno de ellos a veces la gente participa Porque pompashiras es muy popular justamente por este asunto De atraer al hombre amado Pero claro, poco se habla de justamente esta parte De que el hombre atraiga a la mujer que ama Entonces, yuquebra galo está vinculado a ayudar a las personas en general Pero puntualmente a los hombres en este asunto de amor Luego también, obviamente, ayuda en la parte de negocios Ayuda en problemas en general, en conflictos Porque su función es ayudarnos a facilitarnos la vida En general, todas las situaciones Y sobre todo en la parte de superar obstáculos que nosotros podamos tener Y puntualmente lo que son las limitaciones propias de nosotros mismos Por conceptos que tengamos Lo que son creencias limitantes Entonces, quebra galo quiebra esas creencias limitantes Para que nosotros podamos trascender y ir más allá De esas limitaciones que podemos tener por el entorno Por la sociedad, por la familia Esas limitaciones que vienen de afuera Y que nosotros, digamos, hemos integrado Y yuquebra galo nos ayuda a quebrar justamente Esas ramas, esos bloqueos, eso que no es nuestro Para que nosotros podamos ser más libres y podamos ir adelante Tenemos que imaginarnos que vamos caminando, por ejemplo, por un bosque Y a veces se prende una rama en la ropa Y justamente eso nos impide seguir avanzando Las ramas pueden impedirnos seguir avanzando Entonces, quebra galo sería como quebrar esas ramas Para poder facilitar el camino Algo que muchas veces también está vinculado a la energía de Ogún Que va abriendo camino con su machete ¿Verdad? Otro factor importante, obviamente, es la cura La sanación Y sobre todo, yuquebra galo está como muy especializado En la parte de curas astrales De hacer como cirugía astral Para sacar de la persona algún mal Y, pues, obviamente, que se sane ¿Sí? Pues bueno, son muchas las variantes que tiene este yu Y como decía, pues, hay que volver un poco a este tipo de yu Y podemos trabajar, obviamente, con él A pesar de que no sea el yu que nosotros tenemos Como es un yu de auxilio Es un yu auxiliador Es un yu que realmente está ahí para ayudar A cualquier persona con cualquier cosa que le esté pasando Prácticamente Siempre que no sea Porque no está tan vinculado al abrir camino Cuando uno está con los caminos trancados No sirve como un destranca-rúa, ¿no? Este Sino que facilita, como digo, cualquier cosa Este yu Sí que se puede ser Digamos, le podemos pedir Aunque no tengamos ninguna vinculación Ni con el mato Ni con el cementerio Aunque se tenga No importa el yu que tengas Puedes trabajar con este yu Para pedirle Para que te ayude, ¿sí? Bien, este video lo dejaré por aquí Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Si es así, dale a me gusta No te olvides de Si eres nuevo Suscribirte al canal Darle a la campanita para Las notificaciones También, obviamente, comentar Si quieres aportar algo sobre este yu Y compartir con la persona Que tú creas que este video Le puede ayudar Le puede aportar algo Sin más, muchas gracias A Shea Lafia Y nos vemos en próximos videos